A más de 8 meses de haber obtenido la denominación de origen para los mezcales michoacanos, productores no han logrado la certificación de marcas y algunas vinatas. El problema es que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está demandado por los mezcaleros de Oaxaca por haber dado la denominación a los michoacanos, además por la baja productividad y falta de acceso a canales de comercialización. Los problemas que tenemos nosotros ahorita es lo de las certificaciones de las fábricas que son costos muy elevados y pues hay muchos costos que tenemos. Mezcaleros de Queréndaro, uno de los 29 municipios que se benefició con la ampliación de la denominación de origen, dijeron que pueden abastecer mercados locales, pero por ese problema no lo pueden hacer en los nichos de alto valor como los internacionales. Pues allí hay bastante como para, por decir, para aquí para el país ya como para exportar y todo eso, si hace falta materia porque no es una fuerte cantidad lo que hay, hay poco. La situación que enfrenta la industria mezcalera de la zona les impide cumplir los requisitos para la certificación de sus marcas. Ahora sí que es mucho el recurso, estamos de a tiro en el suelo, no tenemos nada, todas las vinatas que tenemos están bien mal, pues ahora sí que hay que empezar casi desde abajo. El entorno adverso para el sector ha provocado el retiro de marcas de los canales de comercialización. Nosotros contamos con una marca que se llama El Peñasco, que es una marca colectiva del grupo y enseguida vamos a sacar otras marcas porque la marca El Peñasco tuvimos problemas, no hemos podido registrarla. Productores que generan en Michoacán alrededor de 350 mil litros anuales de esta bebida dijeron que generarán siete marcas más y una colectiva para compensar las que no pueden ser registradas. Pues ya ahorita ya traemos una marca más ahí que es este, el trancazo y este, suena duro pero es un trancazo de felicidad. Pidieron el apoyo del gobierno del estado para incrementar su capacidad, acceder a la certificación e ingresar a nuevos mercados. Necesitamos apoyo del gobierno para poder levantar esto porque andamos muy mal económicamente. Los mezcaleros michoacanos deben esperar el fallo de la demanda que los oaxaqueños formularon contra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que no proceda a la ampliación de la denominación de origen de un sector michoacano que da 8 mil empleos en 70 binatas tradicionales operadas por 700 mezcaleros. Para Coasar TV, Fátima Paz.